Cuando en conjunto con otros colegas redactamos este proyecto, lo hicimos pensando en miles de familias que acogen a niños con capacidades diferentes. Familias que optan por la vida y por sacarlos adelante, pese a todas las dificultades que plantea nuestra sociedad en materia de inclusión real. Nos encontramos en ese camino que un porcentaje relevante de las familias con niños con capacidades especiales del orden del 40%, enfrentan condiciones socioeconómicas bajas o vulnerables. Y sucede todo ello en un entorno familiar donde muchas veces los padres o cuidadores deben limitar sus opciones laborales o profesionales para dedicar un mayor tiempo al cuidado de estos menores, acrecentando aún más la brecha socioeconómica del hogar donde se insertan estos niños. Así también, este proyecto es un llamado de atención al Estado de Chile para que a través del Ministerio de Desarrollo Social pongamos el acento, la ayuda y el acompañamiento donde hoy en día se está acrecentando la desigualdad de oportunidades y afirmemos a las familias que están luchando día a día por sacar adelante a nuestros niños con capacidades diferentes y hacerlo con este Fondo de Ayuda Económica. Muchas gracias, he dicho señora Presidenta.